No me voy a robar nada de ti Suficiente con mirar desistir Y escucharte hablar, aprender, entender Que no te sientes mal Cuando te sientes mal Mirarte mal Mirarte mal Y no puedo hacer Ser solo una por ti Siento el error Siento el error que te da Y aceptar que suelta No me hacen olvidar No me hacen nada más Mirarte en mar Mirarte en mar Mirarte en mar Mirarte en mar